La Cruz Roja Costarricense en la región Brunca ya está con su plan de trabajo enfocados en la Romería 2024. Para el próximo lunes, cuando se produzca la salida de los caminantes de Pérez Celedón, la Benemérita Institución tiene contemplada la ubicación de tres puestos de atención. Efectivamente ya nosotros como Región Sur, Región Operativa, Cruz Roja Costarricense, estamos debidamente activados, dándole seguimientos a todos los romeros que ya vienen en carretera. Desde el día domingo que iniciaron los que salieron desde el sector de Paso Canoas, ya este lunes iniciaron los de Río Claro y si Dios lo permite el 29 inicia Pérez Celedón. Entonces es ahí donde se nos va creciendo el grupo, tamaño poco. Tenemos un aproximado más o menos de unos 900, 950 romeros en todo en conjunto de la región y nosotros como Cruz Roja Costarricense vamos a instalar puestos fijos en ciertos lugares. Principalmente el día 29 vamos a tener tres puntos en lo que es el virador El Valle, vamos a tener uno en división y la atención más grande que se da en lo que es el sector de Villamiles toda la tarde y parte de la noche. Más o menos tenemos unos 25 cruzrojistas, tenemos unas 10 unidades operativas en toda la región disponibles para cualquier eventualidad que se presente. Y es que son varias las situaciones que se atienden durante una romería, más cuando son trayectos extensos. Situaciones médicas que se nos dan por el agotamiento, lo que es traumas, tuvimos de hecho ya la primer paciente de Paso Canoas que lastimosamente se cayó y tuvo un trauma muy importante a nivel de su nariz, fue valorada, por dicha no requirió el traslado al centro médico, después paciente con un problema de niveles de azúcar y demás, presión arterial, agotamiento, es lo que más está uno previendo en este tipo de situaciones. Los expertos realizaron una serie de recomendaciones para todas las personas que ya vienen caminando y las que se preparan para hacerlo. Principalmente, como siempre, no dejar nunca bajo ninguna circunstancia el tratamiento para las personas que son crónicas, sí prepararse un poco antes y el prepararse implica caminar un poquito, estirar los músculos, lo que nosotros comúnmente conocemos, porque mucha gente cree que nada más es de empezar a caminar y eso es un trayecto muy fuerte. Los que vienen del sur son planices muy grandes, sol muy fuerte y ya cuando empezamos con el cambio de temperatura a subir al Cerro de la Muerte, se nos presentan muchos casos que se descompensan los pacientes por el cambio brusco de temperatura, entonces esas situaciones nosotros debemos preverlas con practicar un poco, entrenar un poco. Yo les recomendaría que unos días antes estar caminando, lo ideal es un mes antes, pero por lo menos a este tiempo sería estirar un poco piernas, medirse un poquito en subir en cuestas y demás, llevar ropa visible, que eso es algo que estamos dándole mucho énfasis al solicitar con todo respeto a que la gente por favor lleve ropa visible para que sean observados de una vez cuando los conductores vienen y evitemos algún accidente. Máxime que algunos caminan de noche, entonces eso aumenta más las probabilidades de un accidente. Algo que tenemos claro es que esta romería va a ser entre semana, por lo tanto van a haber muchos vehículos pesados, mucho tránsito normal de la gente que trabaja comúnmente, entonces ir bien atentos, utilizar siempre, ir subiendo por el lado derecho de la carretera, nunca cruzarnos en lugares peligrosos, siempre estar seguros y ojalá que no viajar solos. Es muy importante porque cualquier situación médica, cualquier situación de accidente y si viajamos solos puede conllevar a una gravedad mayor, ¿por qué? Porque no estamos con personas que nos puedan auxiliar inmediatamente. La Cruz Roja vive de cerca en la Romería 2024.